Hola chicos, hoy haremos un personaje súper interesante y muy tierno. Comenzaremos haciendo un circulito, luego otro circulito más al costado, luego una C gigante desde el primer circulito que dibujamos, que nos servirá de base. En el círculo haremos luego unos palitos como vas a observar en el video. Esta C, márcala bien porque será una guía muy importante para poder trabajar al personaje escondido. Muy bien marcada. Y en las partes finales de la C gigante que hemos hecho, esa harás dos furbitas como para que te quede una burbuja. Luego harás dos palitos en los círculos pequeños. Hazlo con mucha paciencia, ve remarcando las formas para que puedas darte cuenta del personaje. Luego haremos unas onditas en la parte de abajo. Creo que ya sabes quién es. Seguiremos, cerramos la ondita, que será la parte del cuerpo del personaje escondido. Y una ondita más debajo, como si fuera un pequeño cerrito. Remarca bien todo para que no te vayas a confundir y te sientes seguro. Luego haremos como si fuera una pequeña olita en la parte central. Luego haremos circulitos, cinco en total. Si puedes, tú lo separas mucho más para que se vea mucho mejor. Y luego haremos dos circulitos en la parte interior del ojo. ¿Está bien? Como vemos aquí en el video. Y dos circulitos interiores. Luego arreglaremos la boquita de nuestro personaje. ¿Ya saben quién es? Hoy hemos dibujado a Gary, la mascota de boda esponja. Luego borramos rápidamente y procedemos a pintar. Ya saben que yo uso acuarelas. Tú puedes usar témperas, colores, plumones o el material que tengas en casa. Lo principal es que te diviertas pintar. La parte central de Gary, es decir, la que parece olita, es de color rojo. Los ojitos son de color anaranjado. Yo puse dos tapas de rojo para que se note mucho mejor el color. Al color azul que le puse, que le puse mucha agua para que pareciera celeste, le añadí un poco de morado que también tenía. Si no tienes morado, puedes mezclar rojo con azul y tienes el morado. Luego pinté la parte de afuera de los ojitos, que es un poco amarilla. La parte de su cuerpo, que es media verde y media celeste, la pinté con azul, con mucha agua, y luego le agregué un poco de amarillito. Siempre jugando con las luces y la sombra, que forman parte de todos los personajes que hemos ido pintando. Refuerzas un poco más el rojo y de la misma manera el morado. Para que se destaque. El cuerpo o el caparazón del caracol de Gary, lo pinté de color rosado. Le puse un poquito más de rojo para que parezca como fucsia, como puedes observar. Con mucho cuidado y siempre esperando que se vaya secando. Si puedes, le das dos o tres capas. Y si quieres que tenga un poco más de luz en la parte superior del caparazón, puedes agregar amarillo. Luego puse la arena con un poco de mostaza y de marrón, y luego las algas, como puedes ver allí. Como tenemos que ir esperando secar, fui reforzando los ojitos, y luego el caparazón con un poco más de fucsia, como puedes observar, como para que parezcan manchitas, que forman parte del caracolito. También le puse las mismas manchitas en la parte del cuerpo, y las puse de color azul. Un poco de brillito blanco. Ustedes saben que la acuarela no tiene color blanco, así que para ese brillito blanco utilicé un poco de témpera blanca. Luego para el fondo puse un poco de celeste, y lo fui reforzando con el verde que se iba mezclando con las algas, para que sea toda una mezcla de colores, como se puede ver en el fondo del mar. Le puse un poco más de fuerza de azul, sin tomar el cuerpo de Gary, para que no se mezclen los colores del mar con la parte del cuerpo de Gary, y que quede él reforzado. Y unas lucecitas amarillas, porque me gusta mucho ese color, que le da otro toque diferente a nuestro dibujo. Y listo. ¡Gracias!